Que la vida te cambie en un segundo Ahora un beso por aquí, ahora tomes Todos pasamos por momentos complicados en nuestra vida Hola que tal amigos de Mundo Now, mi nombre es Alonso Bañuelas Hoy estamos con un consentido de todas las familias hispanas Un querido actor con una larga trayectoria Ya no me tardamos en presentar a Cristian de la Fuente ¿Cómo estás Cristian? Muy bien, muchas gracias, gusto, gusto de verte Igualmente, bueno, nos traes ahí una sorpresa Y algo bastante interesante, Por Amor al Money Una película que es bastante divertida Pero que también ahí tiene varios mensajes Como encontrar el amor verdadero Las decisiones también que a veces nos pueden llevar a Que nos pueden traer consecuencias Pero cuéntame acerca de Por Amor al Money ¿Qué te dejó? ¿Qué mensaje te dejó? Bueno, como tú muy bien dices Es en la búsqueda del amor verdadero Y a veces que la vida te cambia en un segundo Que algo malo que le ocurre al personaje de Santiago Finalmente pasa a ser el pivote en la vida de él Para poder cambiar, para poder cambiar su forma de ser Su forma de pensar Cambiar las prioridades en la vida Y a través de eso y de esas circunstancias Poder encontrar el verdadero amor Estuviste con Alejandra Espinosa También una actriz y conductora muy querida También por el público hispano Cuéntame cómo fue trabajar con ella Y esas escenas también ahí bastante candentes ¿Cómo fue? ¿Fue difícil? ¿Es este difícil cuando tienen que hacer ese tipo de escenas? No, no, esa es una pregunta Fíjate que me hace muchas veces Uno primero, lo más importante para uno como actor Es que tu compañera, que la actriz esté cómoda Esté tranquila Piensa que en el set hay camarógrafos Hay audio, hay directora Hay mucha gente, está el equipo técnico Obviamente uno trata que esté el equipo más reducido Y el menor número de personas posible Pero siempre la prioridad es cuidarla Cuidar a tu compañera Que se sienta bien, que esté tranquila Y ahí hay un arte muy importante del director En el cual a través de hacer grabaciones de escenas chiquititas Cuando se unen todas Finalmente queda toda esta escena de amor Que parece que pasara sin parar Pero no es así, es como Ok, ahora abrácense Ahora un beso por aquí Ahora tomense Ahora las manos Y todos esos close-ups Que la cámara va viajando Parecería que uno estuvo haciendo esa escena mucho rato Pero no, son cositas chicas Que al final del día hay ficción Hay ficción Hay que ser creativo Para hacer creer que algo falso es verdadero Y con Alejandra ¿Cómo te llevaste con ella? ¿Cómo fue tu experiencia? Muy, muy, muy bien Yo con ella, como te decía Había trabajado en conducción Habíamos hecho otro tipo de proyectos Y ella llegó a este proyecto Con muchas ganas Ella acababa de hacer una teleserie Entonces estaba con muchas ganas De seguir haciendo cosas en actuación Entonces la apapachamos La cuidamos mucho Además es una excelente persona Y tuvimos la suerte también De trabajar con gente muy talentosa Con Armando Hernández Con Erika de la Rosa Que también es una tremenda actriz Muy talentosa Guapísima además Y fue un equipo Fue un equipo muy Muy lindo Lo disfrutamos mucho Todo Se cancela la boda Y se cancela la vida Que teníamos tú y yo Y bueno También estás con Con actores ahí Que tienen Este Larga trayectoria La Pelangocha También con Armando Araiza Que no lo habíamos visto Desde hace tiempo Y que también es Muy recordado por sus Así es Sí, sí Perdón También Tampoco Tampoco Sí Armando Araiza También que hace un papel Extraordinario Un elenco muy Muy lindo Cuéntame acerca de Bueno ya lo mencionamos Acerca de estos Mensajes que deja La película Pero En tu caso Este personaje También llega en un momento Bastante interesante Porque Tú lo has Lo has dicho Has pasado por momentos Complicados También en tu vida Personal Este Tú consideras que Santiago Bueno Alonso Todos Todos pasamos por momentos Complicados en nuestra vida Si no no estaríamos vivos Esa es la vida La vida es La vida es Un sinnúmero de momentos Complicados Que nosotros tenemos que ver Cómo enfrentarlos Cómo abordarlos Cómo entenderlos Cómo aprender Y cómo seguir adelante Y eso es lo que hace Esta película Por otro lado Tampoco es que esta película Sea un manual De qué hacer En ciertas situaciones Al final del día Es una comedia Y la idea es que nos divirtamos Y si puede quedar un mensaje Sí Que queda un mensaje Y bien Que a veces En los peores momentos Uno Uno puede Puede salir Puede salir adelante Y puede hacer cosas Y eso es lo importante De entender Que incluso En lo más terrible De la vida Pueden existir Las mejores Y las más lindas bendiciones Y tú te sientes ¿Qué parte de ti Se siente identificada Con Santiago? O sea Todas Santiago es un personaje Al cual le presto Todas mis emociones Mi cuerpo Mi forma de ser De pensar Mi experiencia En ese sentido Todos los personajes Que he hecho Toda mi vida Que ya son Gracias a Dios Bastante Todos tienen algo mío Todos tienen Sentimientos Y emociones Que yo le presto Al personaje Ven Sígueme Ok Cristian Bueno Algo más Que quieras agregar Cristian Agradecerte Agradecerte La entrevista Y además Algo Algo muy importante Que creo que es importante Mencionar Que muy poca gente Lo hace Que canela.tv Es una aplicación Que se baja Gratuita Y que no necesita Suscripción Yo creo que eso es algo Muy importante Que deberíamos comentar Y enfocarnos En eso Porque hay muchas Plataformas Que uno baja Y tiene que pagar Una membresía mensual Y canela.tv Es completamente Gratis Y eso yo creo Que es algo importante Que deberíamos contarle A la gente Para que Para que pueda ver Contenido hispano Y pueda ver Nuestros proyectos Totalmente Gratis Que más Que más sigue Después de Por amor al money Cristian Bueno Muchas cosas Pero como te decía Hoy Hoy la prioridad Es esto Es hablar de esto Es promocionar Este proyecto Que la gente Lo disfrute Y darle el espacio Que este proyecto Merece hoy Ok Cristian Muchísimas gracias Chau 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 Chau